Oración a San Maximiliano Oh San Maximiliano María, fiel seguidor del pobrecito de Asís, que encendido en el amor de Dios has pasado tu vida en la asidua práctica de las virtudes heroicas y en las santas obras del apostolado. Vuelve tu mirada a nosotros, tus devotos, que confiamos en tu intercesión. Tú que irradiado con la luz de la Virgen Inmaculada, atrajiste innumerables almas hacia los ideales de santidad, llamándoles a toda forma de apostolado para el triunfo del bien y la propagación del reino de Dios. Obtennos la luz y la fuerza para obrar el bien, atrayendo muchas almas al amor de Cristo. Tú que en perfecta imitación del divino Salvador, has alcanzado tan alto grado de caridad para ofrecer en sublime testimonio de amor, tu vida para salvar aquella de un hermano prisionero, intercede ante el Señor por la gracia que confiadamente te pedimos. Meditamos, meditamos y mencionamos la gracia que deseamos alcanzar. Y animados por el mismo ardor de caridad, podamos también nosotros con la fe y las obras dar testimonio de Cristo ante nuestros hermanos para alcanzar junto a ti la posesión beatificante de Dios en la luz de la gloria eterna. Amén.